de Cancún Channel, muy buenos días tengan todos ustedes, y como hace un momento lo mencionamos, ahorita estamos en una entrevista muy, muy interesante, entrevista con el candidato Jorge Rodríguez, candidato a Presidente Municipal por el PRI. ¿Qué tal candidato? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un saludo a todo Cancún Channel y a su auditorio. ¿Cómo apoyaría su gobierno a los cenguistas? A los cenguistas tenemos ya en el eje de recuperar empleos y reactivación económica, el tema de los apoyos a microempresarios y emprendedoras, sobre todo le vamos a dar mucha preferencia a las mujeres, ya que ellas, una de cada tres mujeres en la ciudad, son las que llevan la carga económica en su casa, entonces les vamos a dar dando sus apoyos económicos. Candidato, a dos semanas de la campaña, ¿cuál es el pulso que tiene de la ciudadanía? El pulso es que hay mucho hartazgo de los típicos políticos, están hartos de la inseguridad que estamos viviendo, y sobre todo quieren ellos un verdadero nuevo comienzo, quieren gente que les dé soluciones y eso es lo que está permeando muy bien entre la gente y nos está ayudando a entrar a sus casas. ¿Qué opinión le merecen los debates políticos? Son buenos para la democracia, para que la gente se dé cuenta y haga diferencias, saque conclusiones en cuanto a los candidatos que están contendiendo para presidentes municipales o diputados. Salió la convocatoria para registrarse a participar en los debates, ¿usted se inscribiría? Ya fuimos los primeros, nosotros fuimos los primeros en mandar nuestros papeles solicitando el debate y afirmando que vamos a ir a participar. ¿Cuál es su propuesta para el combate a la corrupción y transparencia? Eso, es abrir las puertas, es abrir que el Instituto de Transparencia Municipal de verdad esté entregando en menos de tres días toda la información que se le soliciten para que pueda la ciudadanía estar tranquila y viendo que todo lo que se hace en el municipio está bien hecho y que es un municipio transparente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amigos de Cancún Channel, nos vemos en una próxima emisión. Para Cancún Channel y Contra. Noticias, reportó Miguel Luna.